El Cervecero El Cervecero Ya llegó En el escenario ¡Eso sí! Tranquilo 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 Y eso viene ¡Y suena! Yo sé Quien te hable Estos no me caen yo No me caen yo No me caen yo Y yo sé Y te hallo Estos no me caen yo No me caen yo No me caen yo No me caen yo A primera vista Que tengo el gore de la vida Pero es mi cariño Que tú me buscas ¡Ay, yo! 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 Vamos a ver la vista ¿Dónde está la gente de Suayabona? ¡La gente de Sicullani! ¡Dónde está la familia Cruz! ¡Vamilia Totoro! La familia Cruz ¿Dónde está la gente Tocadas de Primero de Mayo? ¿Dónde está el amigo? Roberto La gente chupa El joven El joven Tocadas De Primero de Mayo Y arriba Y arriba Y cántalo El joven Tocadas ¡Oye! ¡Venga, franquillo! ¡Venga, franquillo! ¡Venga, franquillo! ¡Venga, franquillo! Muévelo, 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 muévelo Cadera, cadera Cintura, cintura ¡Eso! Esta lucha, esta lucha Esta lucha, esta lucha Por bien, por la lucha Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Una vueltita y otra vueltita ¡Sensual! Una vueltita, sensual y otra vueltita ¡Oh! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Feliz aniversario primero de mayo!